Este fondo, increíble, la tentativa es muy linda, la posibilidad de que todos los sanjuaninos, pero sobre todo este club gremial, que tanto palmares ya da la provincia de San Juan, es un orgullo que tengamos una infraestructura más, muchos más chicos van a tener la posibilidad de practicar deporte, se vienen muchos eventos y la verdad que necesitamos infraestructura, por eso es muy importante la tarde-noche de hoy, sobre todo reconociendo un gran dirigente como Pepe Villa, han sido los precursores de la revolución en el volei, y potenciamos a través de la ayuda del gobierno de esta infraestructura para que UPSN siga siendo el mejor club de volei de la República Argentina. ¿Recordar la inversión y cuánto se tardó en lograr este estadio? Bueno, son situaciones que lo lleva, o acciones que lo lleva el Ministerio de Infraestructura. En el 2019 comenzamos esta infraestructura, estamos hoy, después de una situación sanitaria, seguir inaugurando, parece sumamente importante. Lo importante es que es UPSN, pero que también ha puesto a disposición de la sociedad y del gobierno de la provincia cuando lo requiera. Esas sociedades mancomunadas que tenemos, en este caso un gremio de la provincia tan importante, con el gobierno genera mayor inclusión.